Música Soy Laura Mazagonek de lauramazagonek.com y en este video quiero hacer algo un poquito controversial pero es hacer tapping para recibir milagros con milagros quiero dejarles saber que no estoy hablando de nada religioso espiritual si pero nada realmente controversial no voy a hablar de milagros mi definición de milagros significa que estamos recibiendo algo que no esperábamos algo que es una sorpresa positiva absolutamente maravillosa que está llegando a nuestras vidas puede ser algo tan sencillo como que un familiar que no hemos visto hace mucho tiempo llega a nuestra casa o nos llama alguien con una maravillosa noticia eso lo llamo pequeños y grandes milagros entonces para estar en resonancia y ampliar nuestra energía para recibir pequeños o grandes milagros las invito a hacer este tapping conmigo de nuevo este es un regalo maravilloso para mis clientes porque como he mencionado anteriormente me dedico tanto tiempo a trabajar en las cosas que son a veces difíciles difíciles ¿verdad? que son más complejas destapando descubriendo y sanando lo que se está interponiendo en nuestras vidas cada tanto necesitamos hacer algo que realmente nos da energía y nos pone en un lugar de expectativa positiva ampliando este deseo y esta capacidad de recibir entonces comenzando comenzando en el punto de karate a pesar de que hasta ahora he sido muy buena dando puedo ofrecer ayuda dinero mis servicios puedo dar con mucha facilidad y no he sido muy buena recibiendo no sé exactamente cómo recibir aparentemente recibir no es algo que corresponde hacer dentro de mis creencias lamento mucho decir que no he sido muy buena para recibir a pesar de eso me acepto me perdono y decido en este momento cambiar al menos abrir mi energía a la posibilidad del cambio a pesar de que siempre he considerado milagros eso puede suceder para otra gente en otro sitio en otra era estoy abierta a la posibilidad de considerar de abrir mi energía y recibir milagros a pesar que no he sido muy buena recibiendo en este momento con compasión y cariño acepto esta situación y decido cambiarla no he sido muy buena recibiendo los milagros siempre han sido para otras personas otros tiempos y otras eras cosas que hablan en libros y cosas pero no con mi vida milagros no demasiado un estado controversial nos estamos metiendo en un campo bien complejo no milagros no han sido para mi no puedo considerar la posibilidad de recibir milagros eso es demasiado hay una parte mía que cree firmemente que no lo merezco no estoy resonando con ello no sé ni siquiera cómo podría abrir mi campo energético mi corazón y mi mente para recibir milagros no lo he hecho hasta ahora he estado en una situación donde tengo que dar para eso estoy aquí en este mundo para compartir y dar pero tengo que reconocer que parte de compartir es dar y recibir y que cuando yo doy me siento tan agradecida cuando la persona a quien yo doy recibe con gratitud recibe con amplitud en su energía sintiéndose afortunada privilegiada sumamente ratificada de que realmente tiene ayuda a veces dinero a veces una mano con lo que sea a veces un hombro cuando uno necesita reconozco que es tan maravilloso dar y es tan maravilloso sentir cuando la otra persona nos recibe y en este momento a pesar de que no lo he hecho muy bien hasta ahora decido cambiar este patrón abrir mi energía a recibir pequeños milagros un abrazo un llamado por teléfono un pequeño cheque dinero en efectivo alguna sorpresa para el bien de toda la gente involucrada no solamente para el bien propio para el bien de todos porque estoy bien consciente de que si hay algo que es bueno para mí es bueno para toda la gente que me rodea amplio, amplifico mi energía en este momento para estar en resonancia y alineación con milagros pequeños y grandes milagros ideas maravillosas quizá una invención quizá algo que veo pequeños y grandes milagros que me van a dar ideas para mejorar mi negocio mi carrera mi vida personal para poder hacer algo absolutamente nuevo que me va a llenar de energía me va a dar el deseo de estar en otro lugar abriendo mi corazón y compartiéndolo desde un lugar totalmente lleno estoy abierta a milagros y estoy tan curiosa y con total expectativa una energía está como en burbujas para recibir qué es lo que va a suceder el universo está gestando milagros para mí y yo abro mi energía para recibirlos me invito a respirar y suspirar conmigo y te deseo de corazón que maravillosos milagros pequeños y grandes aparezcan en tu vida déjame saber siempre me fascina escuchar las fantásticas cosas que suceden cuando hacemos esto porque verdaderamente no solamente estamos haciendo tapping en nosotros estamos haciendo tapping energéticamente cambiando nuestra resonancia muchas gracias soy Laura Massa Garnack de lauramassagarnack.com si te gustó este video apretá el botón de me gustó y si querés podés suscribirte a mi canal para estar atenta y recibir nuevos videos para crear tu brillante negocio inspirado en la ambición de tu alma también te ofrezco como regalo podés apretar en el link aquí debajo para recibir el cursillo de videos donde te puedo ayudar a superar qué es lo que realmente está bloqueando de tener ingresos absolutamente extraordinarios como siempre te invito a que dejes un comentario me encanta recibirlos y responderé a tus preguntas muchas gracias gracias